Esto es el eslogan institucional, además el padre fundador está aquí entre nosotros, es Carlos Bihuron, y creo que la gente me dice, bueno, ¿pero en realidad qué es? Pues yo digo, mira, somos una panda de frikis del sector asegurador, que nos metemos en blogs, entre ellos el blog de Carlos Bihuron, que es uno de los más seguidos a nivel internacional del tema de seguros, y que pues intentamos intercambiar cromos, conocimiento, aportar, y como la gente de nuestro entorno no nos escucha porque a nuestras parejas es difícil que le transmitamos pasión por los seguros, pues nos tenemos que juntar gente de distintos lugares para llegar a este lugar, ¿no? Para hablar entre nosotros. Por mi acento, ustedes podrán ver que yo no soy de por aquí, yo soy oriundo de la zona acento de la península, y vivo en un pueblito que está a poco más de 5 kilómetros de esta bonita ciudad que es Toledo. Bueno, pretende ser una ciudad dormitorio, pero también se queda en una pretensión, es mentira, no es una ciudad dormitorio porque no existe, porque no tenemos volumen, son 1.200 habitantes y una capital de provincias de 80.000 habitantes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, hombre, porque yo hace como dos años, la casi tres, tuve una conjunción de, una alineación de planetas, tanto en el nivel personal como en el profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tuve la oportunidad, después de haber vivido fuera de España y fuera de Toledo, de volver a lo que eran mis raíces, por decirlo de alguna manera. Pero claro, uno que ha vivido por ahí fuera se da cuenta de que el universo no es solo aquello que vemos a través de nuestra ventana, de que hay un gran universo fuera y que es interesante llegar a ello. Entonces, claro, yo en esta reflexión mía personal, de que había participado de proyectos internacionales, de repente volver a una capital de provincias, dije, tengo que llegar a esas otras estrellas y ¿cómo puedo hacerlo desde un pueblito de 1.200 habitantes? Pues aquí entran en juego las nuevas tecnologías, entre ellos el Internet, ¿vale? No olvidemos que estoy en un pueblito de 1.200 habitantes y que yo tengo un mensaje comunicar a toda una globalidad, como puede ser el tema de los microseguros. Y yo estoy a la soledad de mi habitación, pues tengo que intentar llegar. Pero claro, ya sé, tengo una necesidad espiritual, por decirlo así, de salir de mi armario, de salir de mi pueblito y tengo que usar el Internet. Pero claro, esto no es todo. Es decir, uno se encuentra en la vida siempre ante muchas tesituras y queremos cruzar lo que es la laguna estigia, ¿no? Son aguas tenebrosas y uno dice, ¿cómo yo llego hasta la otra orilla? Claro, entonces esto yo me hice una reflexión mía interna diciendo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor añadido? En estas reflexiones yo empecé a pensar y decir, bueno, ¿yo de dónde soy? Dije, yo soy de sector asegurador. ¿Cuál es uno de los pilares fundamentales de sector asegurador? El mutualismo. Y esto quizás se vincule mucho con las redes sociales y aún no lo habéis estado diciendo aquí. El mutualismo, yo en ese pueblito en el que vivo, paseando con mi perra, mi perra se llama Lua, por no olivar, yo le preguntaba y decía, Lua, ¿qué es el mutualismo? Y la perra ya se me queda mirando. Y al final llegué a dos conclusiones. Primera, que los perros no hagan. Eso es en el que la hagan. Y la segunda, que el mutualismo es la forma más parecida al altruismo sin caer en el cinismo. Yo creo que el altruismo como tal no existe. Siempre hacemos las cosas esperando algo a cambio. Aunque sea para encontrarnos mejor. Y esto es un pilar fundamental del mutualismo, que hoy en día las compañías de seguros han ido perdiendo. Ahora mismo las compañías de seguros buscan el negocio, no buscan el ayudar a la sociedad. Entonces, yo con esta mezcolanza que tenía en la cabeza, dije, bueno, pues ya estoy en condiciones de cruzar ese Rubicón o de meterme en esa repartición con Caronte para cruzarla a la Unestigia y llegar a tener un éxito. ¿Cuál era el pilar? E insisto de nuevo, en el mutualismo. En el compartir todo lo que yo podía haber aprendido. Y buscar gente que pudiera compartir esa misma visión que yo. Entonces, para esto, ¿cómo yo busco esa visión, esa gente que tenga una visión como la que yo? De si estoy en mi pueblito de 1.200 habitantes. Pues a través de las redes sociales. Entonces, yo reactivé lo que era mi cuenta de LinkedIn. Que yo tenía cuenta de LinkedIn desde el año 2006. Posiblemente fuera uno de los pioneros, no sé, no vamos a decir aquí, que es más antiguo y más demás. Pero no era porque yo era más aristo que nadie, sino porque en el 2006 un amigo mío vino de Alemania y me dijo, César, métete en esto que esto va a revolucionar las relaciones laborales. Para mí en aquel día, porque las relaciones laborales eran un máster. Las relaciones laborales. Me dijo, no, no, tú métete aquí que vos hagas. Entonces, yo me metí ahí. ¿Con qué idea? Con la idea de buscar mis iguales o gente que tuviera unas inquietudes sociales y que tuviera una raíz en el sector asegurador. Dentro de todos estos foros y demás que fui participando, me encontré con uno que era el grupo de profesores españoles del sector asegurador. Aquí se me dio una circunstancia. A mí me gusta hablar, me gusta escribir y demás. Claro, pero de repente, yo estaba metido en estos debates, y me mandan un enlace y me dicen, César, participa en este debate. Era un debate que yo sabía, porque era un tema de siniestros y que yo más o menos dominaba. Claro, me puse a escribir sobre el debate tres páginas. Dije, esto, niquelado. Mejor no lo puede hacer nadie. A la semana dije, joder, nadie se ha metido. Maté, no maté, asesiné el debate. ¿Por qué? Porque estaba comunicando como en offline, en un medio que era online. Tuve que aprender a hacer un proceso interno de aprendizaje de cómo comunicar en las redes sociales. Entonces, ya poco a poco fui aprendiendo eso y fui juntándome con gente, a través de estos blogs y estos grupos de redes sociales, gente que compartía un poco mi misma filosofía. Entonces, ya nos quedaba solo el golpe de efecto. ¿Cómo conseguimos el golpe de efecto? A través de los microseguros. ¿Por qué los microseguros? Por los microseguros es la vuelta al mutualismo del sector asegurador, esto que ya hemos olvidado, en la que trabajamos en las compañías y en esta industria, porque es el dar entre todos para ayudarnos mutuamente. Pero también esto se vinculaba con la filosofía de Kymutufinsunas, que era un conocimiento compartido en la red. Pero es que además, todos los temas que se mueven en las redes sociales tienen que tener un componente novedoso. ¿Dónde está la novedad en el microseguro? Pues que era la primera vez que abordábamos el paradigma de los microseguros en un país rico como es España. Siempre se ha pensado que el microseguro es un seguro para países pobres. Y no, es un seguro para pobres. Y pobreza hay en todos los países del mundo. Y conseguimos tener un posicionamiento, no ya solo en offline, porque de hecho fue hecho en el Centro de Innovación de la UBA, con más de 80 personas, presencia, y con gente que vino de países de Brasil, de Estados Unidos y demás, sino también en la red de presencia online. Fue radiado, y permítanme la expresión, por Twitter directamente. Es decir, y tuvo una participación de más de 40 personas online en un evento que a priori, o sea, en microseguros, esto es un tema un poco ápeno. Pues ahí lo conseguimos. Pero no lo conseguí yo, sino lo conseguí rodeado de unas personas que me apoyaron. Porque no olviden, yo sigo teniendo mi boina. Es decir, yo soy una persona que vivo en un pueblito de 1.200 habitantes. Pero claro, con esta conjunción, estas personas que me estuvieron ayudando, había unas que me aportaban muchísimo conocimiento. Pero aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Todo el mundo sabe quién era el rey David, y que David mató a Sansón. Te iba a Goliath, perdón. No, vamos a... Era un conflicto histórico ahora. No, mató a Goliath. Pero poca gente sabe una pequeña anécdota que pasó antes, de ese combate que hubo. David, bueno, Goliath estaba retando a todo el pueblo hebreo, a todos los israelitas, a que traigan combate con él. ¿Vale? Y nadie salía. Claro, un tío medía 2.80 metros, a ver que salía de enfrentarse contra ese, ¿no? Y entonces, David llegó un día y le dijo al rey Saúl, Saúl, mándenme usted a mí, porque yo me quiero cargar al felixterio. Y Saúl dijo, bueno, ¿pero dónde vas? A lo mal de cántaro. Pero claro, como no salía nadie, pues dijo, venga, pues chavalito, ponte mi armadura y sal a por ella. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que si Sansón medía 2.80 metros, Saúl medía 1.80 metros, y David en aquella época era un inverno adolescente, que no medía más de 1.60 metros. ¿Qué quiere decir? Que el hombre con la armadura de Saúl iba como un payaso, es decir, se caía. Entonces le dijo, quítame la armadura, que yo salgo a enfrentarme con el filisteo, con una onda y tres cantos. ¿Vale? Y al final ganó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a organizar el tema del evento de microseguros, hubo mucha gente que empezó a decir, pues hay que usar, y es una aluvión de tecnología, ¿vale? Pero yo estoy en digital, yo no puedo usar tanta tecnología yo como a mí mismo. Entonces, o me ayuda esa gente como al final pasó, o si no iba a cometer un error. Es decir, porque no era un traje hecho a mi medida. Yo no soy como vosotros, que domináis las redes sociales, que sois blogueros, y que estáis constantemente en las innovaciones, el MOOC. Yo me he enterado hoy lo que era el MOOC. A lo mejor es simpólicamente incorrecto decirlo, pero me he enterado hoy lo que era. Es decir, ese no es mi campo, pero sí supe rodearme de gente, y ellos mutualmente me ayudaron, ¿vale? Para que yo fuera el exponente de ese evento. ¿Qué instrumentos he estado utilizando? Pues lógicamente, pues mucho de esto, vosotros diréis, bueno, este señor efectivamente es tan analógico, porque yo usaba el Skype, usaba el WeTransfer, usaba el WebEx, el Dropbox, el WeDrive, como ejemplo de herramientas que he utilizado, cada uno intenta optimizarlo con mis conocimientos de analógico. Pero tengo que comentar una cosa, es decir, para mí el mejor es el Skype, y esto aquí pongo el ejemplo de los supermodernos, ¿no? Es decir, para mí esto de meterme en una pantallita de ordenador y ver a mi amigo Enio, que está en el Rio de Janeiro, y hablar con él como si estuviera aquí al lado, para mí eso es un verdadero avance. Por lo cual, yo no soy una persona que es, vengo de Matrix, vosotros, ustedes, vosotros muchos venís de ahí, yo no, yo soy un alienígena de este sector, pero soy un claro ejemplo de que, con mi boina, es decir, viviendo en un pueblito, 1.200 habitantes, hemos podido organizar un evento que ha sido de trascendencia mundial, en un punto muy concreto, que son los microseguros, muy seguido por la gente especializada en el ramo, y es un claro ejemplo de lo que os he dicho, de que se puede conseguir. Me gusta terminar mis intervenciones siempre o con una cita histórica, o con la frase de alguna persona famosa. En este caso os voy a contar una anécdota que seguro que conocéis. Todos sabéis que cuando Copérnico fue juzgado, pues él se retractó de todo lo que había dicho, pero al final dijo, y sin embargo se mueve. Yo tengo que decir que las abejas supuestamente volar no vuelan, pero eso es el claro ejemplo de que las abejas vuelan. Muchas gracias.